Hola hola, en este video continuamos con Search Metrics Essentials y la pestaña de Backlinks para estar checando esta herramienta de Search Metrics en su visión general se puede obtener mayormente la información que están aquí si se quieren ir más a detalle pueden utilizar la versión gratuita tienen como 7 días, son 7 días los que se otorgan para probar Search Metrics y lo que les quiero mostrar es que como en cualquier análisis SEO Backlinks es uno de los motores principales para tener mejores posiciones en los buscadores para ustedes colocar su dominio, seguimos aquí con Samsung podremos obtener una lista de cuáles son los URLs de destino los sitios que están apuntándose nosotros y a qué página podemos ver cuál es el texto ancla y cuál es el poder de la página hay otras herramientas que se pueden encontrar en línea como Moz M-O-Z si no la conocen puede generar aquí el perfil y el valor de tu página y los enlaces sociales que esto también tiene otra sección independiente Search Metrics y bien con esto puedes saber tú qué dominios son los que están anclándose en ti apuntando y una opción que tú podrías hacer para mejorar tu sitio web es buscar el competidor saber qué sitios están apuntando hacia él y tratar de contactar o ver de qué manera podemos realizar distintas actividades que se le conoce como el Outreach ya sea mandar contenido realizar guest posts pedir que si ellos mencionan tu sitio web de favor generar la liga hacia tu sitio o sea tu sitio web habrá algunos que no contesten correos otros que sí otros que van a pedir algo a cambio entonces depende va variando según el tipo de persona que te vayas a contactar lo que yo recomiendo es primero crear la relación antes de solamente pedir bueno seguimos viendo aquí Search Metrics está puedes ir más a detalle el porcentaje de cuántas cuántas ligas son follow y no follow si eres país que está en mercados internacionales lo recomendable es tener enlaces de distintos países en los que está tu mercado si solo estás en México o en otro país de América Latina en España el país primordial de tener enlaces debería ser el tuyo al igual que en el sector de preferencia tener enlaces que estén en tu misma industria por ejemplo Samsung es mejor tener sobre electrónica computadoras que tener sobre industrias sectores que no tienen que ver no están tan relacionadas como podría ser la alimentaria o la industria de la moda y aquí sería el número de dominios que están apuntando hacia ti las páginas enlazadas nos va a mostrar cuál es la principal dominio principal aquí está pero entre otras te pueden marcar y te puedes ir más a detalle para saber qué otros sitios son los que están siendo apuntados en los textos de anclaje qué palabras están usando ellos para apuntar hacia ti cuando se está generando un plan deseo por ejemplo si quieres apoyar o mejorar la posición de un sitio web ni una página o categoría o producto lo ideal sería que esa página enlazada tenga mayores enlaces con un texto de anclaje que sea tu palabra clave que quieras posicionar pero eso ya son otras técnicas que en Searchmetrics no se muestran tal cual Searchmetrics te da esta visión general que puede ser un par de aguas para tu plan SEO nos vemos en los siguientes videos para platicar sobre social y la investigación de palabras clave no se muestran no se muestran s